Hola a todos, en este vídeo veremos un ejercicio más sobre vectores. El enunciado del problema dice así, dados los vectores u y b con sus respectivas coordenadas, nos pide encontrar el valor de m para que los vectores sean perpendiculares. Podemos observar que el vector b contiene entre sus componentes una variable desconocida que sería la m. Primeramente vamos a recordar la condición que debe cumplir para que dos vectores sean perpendiculares. Recordemos que para ello el producto escalar entre ambos vectores debe dar 0. Entonces vamos a recordar cómo hallar el producto escalar entre dos vectores. Tenemos dos vectores con sus respectivas coordenadas y hacemos el producto entre las abscisas y le sumamos el producto de las ordenadas. Eso mismo vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Tenemos las componentes del vector u y el vector b, sustituimos ambos en cada uno de sus lugares y realizamos este procedimiento que sería 1 por m más menos 3 por 2. Lo cual realizando las operaciones nos resulta m menos 6. Recordemos que dijimos que tenían que ser estos dos vectores perpendiculares, es decir, el producto escalar entre ambos es igual a 0. Entonces como esto fue lo que nos resultó del producto escalar que hemos hecho aquí, entonces esta expresión igualamos a 0. Lo único que nos queda por hacer es despejar la variable m. En este caso se trata de una ecuación simple, una ecuación lineal, entonces nada más lo que vamos a hacer es despejar. Es igual, entonces la variable m es igual a 6. Entonces el valor para que los vectores u y b sean perpendiculares, la abscisa del vector b debe ser 6. Muchas gracias por su atención.